...de haber participado en varias campañas, ocho para ser preciso, de las cuales esta en el estado era la cuarta, habiendo perdido las tres anteriores, donde ratifico que no pierda aquel que se cae, sino aquel que no se levanta, y yo estoy acostumbrado a levantarme en la vida. Y sobre todo, y sobre todo, habiendo llevado un discurso que, como siempre lo he dicho, prefiero perder con la verdad que ganar con la mentira. Esas situaciones van a ser los que van a marcar un derrotero en el gobierno del cual formaré parte. Hoy en día, he protestado, no como un gobernador autoritario que habla a su pueblo desde las alturas del poder, no, hoy en día he protestado como empleado de todas y todos los nayaritas, como una persona que, con las tres H que les he dicho siempre, habrá de servirlos en todo momento, con la H del humanismo, con la H de la honestidad, pero sobre todo, con la H de la humildad, que de ninguna manera es una H que signifique debilidad, sino fortaleza para servir a un pueblo que está tan agobiado.